Livia Brito Y es que hace unos días, una revista publicó que la actriz le entregó un anillo de compromiso a su novio, el cantante Seth Pichardo. Según se dice en la publicación, Livia le habría pedido matrimonio a su novio en un acto muy íntimo. Ante tales especulaciones, la actriz aclaró lo sucedido en en una entrevista para el programa Suelta la Sopa, se andan diciendo muchas cosas, no sé por qué, nos tomaron unas fotos que ni supe en qué lugar las tomaron, lee también, un beso a donde quiera que estés. Fernando Carrillo alarma a fans de Adela Noriega con mensaje al preguntarle sobre si le gustaría llegar al altar con sede y ya dijo que sí, lo amo mucho, y ya llevo dos años. Y cacho y si me gustaría tener hijos con él, dijo la actriz y al ser cuestionada sobre si le cantaría el tema de Jennifer López, el anillo, ella confesó lo siguiente, para mí los estereotipos hace mucho que dejaron de existir y estamos en una época moderna que ha habido muchos cambios y si algún día le entrego el anillo, bien, y si él me lo da primero, adelante, pero sí me gustaría tener una familia con él. Livia Brito la piloto anillo de compromiso ser pichardo Livia Brito da anillo compromiso novio.